Muy buenos a todos, sobre todo a ti que me estás viendo. Día 14 del año 2019, sin rastro de Nintendo Direct. Por lo tanto, vamos a continuar como si nada hubiera pasado. Día de invierno, frío, llueve, no llueve, cielo gris, maldita sea, hay un café en la mano calentito, un pijama ni muy caluroso ni muy templado, ¿no? Vamos a decir, una manta con borde, para poderle hacer así con la uña, antiestresante y charla de videojuegos. Es lo mismo que buscáis vosotros en vuestro día a día, habéis encontrado en vuestro canal. Por lo tanto, vamos a hablar de videojuegos, que es lo que nos atañe en el día de hoy, ¿no? Como siempre. Revisionando videos antiguos me he dado cuenta de que, bueno, por estas alturas siempre tengo más o menos pensado qué juegos voy a comprar. Qué juegos voy a... por lo menos voy a seguir, ¿no? La reciente salida de New Super Mario Bros. para Nintendo Switch, el port de Wii U, que tiene ya 6 años, 5 o 6 años, ¿no? Me parece que tiene ese juego. Sorprendentemente, lo venden a precio de oro. Cosa que a mí me extraña, porque, bueno, no me extraña, vamos a... voy a dejarlo claro, porque es que lo que sí que me resulta extraño es que veamos ports como Donkey Kong Tropical Freeze, como un poco entornamente, este mismo Super Mario, a precio de salida normal, ¿no? 55, 60 euros, una cosa y así, ¿no? De todas formas, la excusa siempre es la misma, ¿no? Es bueno, te añaden un poquito más de contenido y encima es portátil. Es el mayor aliciente que tiene en comparación al otro, es que es portátil. Pero explícame entonces por qué el Captain Toad, si tiene contenido adicional y es portátil, porque costaba 35 euros. Entonces, hay Nintendo, hay... yo no sé en qué se basa realmente. Supongo que, bueno, 60 euros, pues, bueno, lo vamos a vender, por lo tanto, pues, la gente lo compra, ¿para qué lo voy a bajar de precio, no? No sé, supongo que será algo de eso. Tampoco va a dar explicaciones en ningún momento, pero bueno, pues, como se la repanf infla todo, pues, ahí está, ¿no? El que quiera jugar al juego, que lo tenga. Y esto me ha dado a pensar, digo, vamos a ver, yo sí quiero jugar en juegos de Wii U, porque yo no tuve Wii U, soy un post exceso, ¿no? Lo más sensato, bueno, mira, tiro de billetera, me lo compro, lo tomo en Switch y se acabó. Pero, sorprendentemente también, yo creo que es más... te sale más económico, si hablamos de nivel monetario, te sale más económico tener una Wii U y comprarte los juegos de segunda mano, o en Wallapop, o un pack entero de muchos juegos de Wii U, y te va a salir más barato, porque son juegos que te valen, pues, 15 euros, 20 euros, como mucho, una cosa y así, ¿no? Los que no están en Nintendo Select, pues, tienen, pues, alguna rebajilla, ¿no? Lo que sea, ¿no? Por Wallapop, así, ya digo, te sale mucho más rentable, a nivel económico. Ahora, a nivel jugable, pues, es mucho mejor en Switch, porque, bueno, pues, de entrada, supongo, un lavado de cara tampoco, se notan muchos lavados de cara, ¿eh? Tampoco vamos a llevarnos a escándalo, pero... El tema de hoy es, otra vez, volver a recoger el tema de los ports de Wii U, y decir, ¿qué juegos faltan por traer a Nintendo Switch? Bueno, ¿cómo van a traer todo el catálogo de Nintendo, de Wii U a Switch? Eso es imposible. Bueno, pues, iba a hacer una lista de unos 5 juegos, que a mí me gustaría tener en Switch, que fueran de Wii U. ¿Cuáles de esos juegos son carne de port? Todos son carne de port, pero, sorprendentemente, estoy diciendo mucho sorprendentemente, no sé por qué, pero, bueno, yo lo digo igualmente. Es sorprendente, como digo sorprendentemente tantas veces, pero lo que quiero decir es que, haciendo una lista de juegos que me gustaría ver de Wii U a Switch, es que son 5, 6, 7, 8 juegos, o sea, no muchos más los que quedan, porque es que han porteado todo, o sea, no todo, o sea, muchas de las cosas, sobre todo una, ya sabes cuál es, no me la han porteado todavía. Pero haciendo una lista, no sé, porque este juego de New Super Mario Bros., pues bueno, pues sí, el rollo de plataformas, pues jugarlo en modo portátil, pues siempre es bien, ¿no? Un buchito café. Así que vamos a repasar una brillante selección que he hecho de... Es que tampoco es selección, porque es que realmente, es que son todos. Es que, a ver, todos los juegos de Nintendo, de Wii U que sean de la casa de Nintendo, se pueden portear directamente a Nintendo Switch. Nintendo hace esto, ya sabéis, porque a Wii U le fue no tan bien, y bueno, para sacarle un rendimiento a estos juegos, pues la verdad que es que además le están viendo, ¿no? Que lo sacamos a más precio de lo que vamos a sacar en Wii U, y encima la gente lo compra, y renovamos esa marca también otra vez, y estamos otra vez con ello y tal. Claro, a mí me hubiera gustado más decir, bueno, pues si sale Captain Toad 2, me compro ese Captain Toad, y ya tengo el 1, lo tengo en Wii U, y el día que yo tengo una Wii U, pues tengo ese juego para jugarlo nuevo. Para mí es nuevo. Igual que New Super Mario Bros, pues hubieran sacado New Super Mario Bros U 2, o como lo quieran llamar, y el 1 no tienes aquí, porque es que además es como, este juego es como Santillana del Mar, un pueblo de Cantabria, que es el pueblo de la Trementira, que ni es Santa, ni es Llana, ni tiene mar. Ni Super Mario Bros le pasa lo mismo, ni es New, y bueno, este tiene dos. Y el Deluxe, Deluxe no, es que, ¿deluxe de qué? O sea, sí, te añade el DLC, bueno, el juego este que había de Luigi, y te añade a Toadete, que es un modo fácil. Igual que hizo con el Tropical Freeze. Te añaden un modo, pues para, bueno, para que sea semejito, o sea, para que sea jugable aún más para todos los públicos. Para gente, pues que no, incluso para niños o gente mayor, que no tenga, no sé, las capacidades requeridas para pasarse este juego en un modo incluso normal, ¿no? No, de difícil ni hablamos. Ahora añadimos un modo sencillo y arreglado. Así que nada, vamos a pasar directamente seis minutos hablando y todavía no he dicho ni uno, es una pasada. Mario 3D World, a mí me hubiera gustado más tener este juego. Si este juego hubiera salido, sí que me lo hubiera comprado de salida, porque es un juego que le tengo muchísimas ganas, me gustaría muchísimo jugar a este juego. Los Marios en 3D me gustan mucho. Y este del Mario Gato, pues bueno, pues me llama mucho la atención. ¿Es posible verlo en Nintendo Switch? Yo creo que no. Y diréis, ¿cómo que no? Porque esto es, ¿cómo que no? A ver, hay muchos juegos que están aquí que dices, es que un día van a salir. Y hay otros que tengo la duda y otros que definitivamente yo creo que no. ¿Por qué? Porque Mario 3D World, es mi teoría, luego cada uno tendrá la suya, pero mi teoría es que Nintendo te saca un juego de una familia específica para vender sobre esa familia. Los Mario 3D ya tenemos Mario Odyssey. O sea, incluso muchísima gente diría, bueno, pues, entre Mario Odyssey y este, pues, puede haber un debate entre la gente que quiera comprar uno para el crío o otro juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Mario que ha salido ahora, que es en dos dimensiones, no tiene nada que ver con Mario Odyssey. Entonces, pues, es otra rama de Mario. Entonces, es otro juego diferente de Mario. Y Mario 3D World, pues sí, pues, a ver, posiblemente, igual algún día lo tengamos, ¿eh? Pero yo lo veo difícil porque ya teniendo Mario Odyssey, que es algo relativamente, no voy a decir igual, ¿eh? Pero para que me entendáis, es como Mario 2D y Mario 3D. Ya tenemos un Mario 3D. Yo lo dejaría ahí. Pikmin 3. Bueno, Pikmin 3, yo creo que sí. De hecho, confío más en que vaya a sacar un trilogy de Pikmin para la salida de Pikmin 4. Que, porque no hay nada de Pikmin en Nintendo Switch y en 3DS creo que está el Hey Pikmin y ya está. Entonces, para ampliar ventas de Pikmin 4, yo creo, pues, un Pikmin Trilogy para que la gente se vaya familiarizando con la saga para luego la salida del 4. Que es algo que a mí me parece... Es lo mejor que podrían hacer porque es la posibilidad que está ahí. Tú lo compras si quieres y si no, pues, mira, lo tienes, ¿no? Pero que sepas que va a salir uno nuevo. Hicieron con eso con Bayonetta y espero que lo hagan con Metroid. Es así, porque al final, pues, hay que animar a la gente a comprar ese nuevo título. ¿Cómo? Pues, te doy estos títulos que salieron antiguamente, remasterizados, en todo lo que tú quieras. Y van a estar. Entonces, Pikmin 3, yo creo que sí va a salir y es más con el 1 y el 2. En cuanto al Full 101, este tengo ya un poco de dudas porque este depende ya de Nintendo palabras del mismo Camilla que le preguntaron si iba a salir Nintendo en Wonderful 101 en Switch y dijo que era más por parte de Nintendo que de ellos porque si es por ellos lo hacen en Cantaus. Entonces, pues, ahí está. Voy a seguir el orden que tengo aquí. Escribido. Win-Way, queridora del Princes. Bueno, no sé qué decir ya. No sé a qué están esperando a sacar esto, ¿no? Pero, como... Y me asustan las palabras de Unuma o no sé quién dijo que iban a sacar un Zelda al año. Me parece insuficiente que saquen un Zelda al año. Entonces, si iban a sacar un Zelda al año dudo mucho que sea un Zelda nuevo o un Zelda en dos dimensiones o un Zelda con vista isométrica. No sé. Ojalá ver un pack, ¿no? Con estos en HD o incluso con alguno más así en plan retro o un mini escape o alguno de estos. No sé. Algo de Zelda quiero ver este año y espero que sea Winwaker y luego lo demás. Lo que sea, ¿no? Mario Maker. Mario Maker... A ver. Muchas de las funcionalidades que tiene Mario Maker son gracias al Game Pass y a la segunda pantalla de Nintendo 3DS. En Switch ni nada de eso. Como mucho tienes, pues sí, pues el... como... el Joy-Con y luego tienes también pues lo otro, ¿no? La pantalla táctil si lo usas. Entonces, no sé. O adaptan muy bien Mario Maker para poderlo jugar en modo táctil y en modo... Yo creo que lo sé. Además, es un juego muy entretenido y lo puedo jugar en Logroño con Mac y con Benny Benicio. Es un juego maravilloso. O sea, con sus funciones online que es súper entretenido. O sea, es... A mí es que los Marios en dos dimensiones me gustan mucho. Xenoblade Chronicles X este definitivamente ya te digo que no. Teniendo ya el 2 y este siendo tan complicado de portear palabras de la misma Nintendo dudo muchísimo que este juego vaya a salir. Yoshi y Willy World no, porque ya tenemos el Yoshi nuevo entonces no tiene ningún sentido sacarte este después. Si hubiera sido al revés, pues igual, si te hubieran sacado este port el año pasado de Yoshi pues bueno, vas haciendo hambre para el siguiente Yoshi no. Pues igual. Y lo mismo con Kirby. El Kirby este del arco iris del pincel del arco iris también digo lo mismo que con Yoshi. Ya teniendo un Kirby nuevo dudo mucho que este juego salga. Luego está el tema del Star Fox Zero que este también no. Este juego no porque este juego se juega con Game Pass. O sea, no. Si le quitas las funcionalidades del Game Pass yo que he visto Gameplay de este juego el juego se te queda en nada. O sea, no sé. Me gustaría ver uno nuevo de Star Fox y a ver si me hago con el Star League que tanta gente que no es un Star Fox pero bueno, es lo más parecido que tenemos en Nintendo Switch de ver a Fox. Más se ve precioso. Paper Mario Color Splash y este ya es el último porque ya veis que es que no hay más. Paper Mario Color Splash este sí. Yo este sí lo veo. A mí me molaría como he dicho al principio del vídeo me molaría ver un Paper Mario nuevo para Nintendo Switch que lo veo factible, ¿no? Y es lo que me asusta porque si te sacan este juego que es de Wii U es como que ya cierra la puerta a un nuevo Paper Mario, ¿no? Entonces es como a mí como usuario a mí me gustaría tener el Paper Mario 2 de Nintendo Switch y luego yo ya el día de mañana yo ya tengo el 1 ahí. Ya está sacado ya el día que yo quiera jugarlo ahí lo tengo, ¿no? O que te lo sacan Nintendo Switch pues bueno. Claro, por aquí entramos ya en el tema también otra vez del precio. Te va a salir a 50, 60 pavos este juego y dices o sea, es que no es un juego nuevo o sea y eso lo digo yo y yo estoy encantado yo estoy encantado y siempre lo he dicho yo estoy encantado de que me saquen juegos de Wii U en Switch porque para mí la excusa de no es que ya lo sacaron hace años y vale 15 euros a mí esa excusa no me vale porque yo no he tenido Wii U entonces yo eso no lo he sufrido pero yo me pongo el papel de alguien que ha tenido Wii U que se ha comprado ese juego seguramente igual incluso de salida los más intenderos se lo compran de salida por 50, 45 euros y ahora tiene que volver a pagar si lo quiere jugar por... o sea, no me parece si es como Captain Toad que vale 35 euros pues me parece bien porque además es bien para mí porque no me gasto tanto dinero en un juego que no he jugado nunca y para el que ya lo ha jugado y quiere jugar en portátil ese juego que le ha gustado y encima tiene niveles de Mario Odyssey o de más niveles nuevos lo que tú quieras no se deja otros 60 euros son 35 euros o sea, tampoco es una cosa así y luego si ofertas que hay en tiendas y tal pues te queda siempre pues un poquito más barato ¿no? entonces es... y ya está es que ya está es que no tengo más juegos para comentar porque es que no hay más luego sí luego pues están los tier parties ¿no? como Fonby U por ejemplo hago un juego de estos pero los que son de casa de Nintendo yo creo que son estos y ya es ya veis los que yo creo que los veo factibles para ports y los que no por otras razones que esto no a mí me da igual yo con tener Wind Waker a mí es que me da absolutamente lo mismo lo que es a que Nintendo después o sea, a partir de ahí para mí el mundo se acaba o sea es tal es tal que así así que nada vamos a esperar a ver si tenemos esta semana noticias de un directo o lo que sea o este mes y ya veremos qué pasa así que esta es mi reflexión sobre los ports de Wii U una vez más desde un punto de vista un poco más diferente y a ver qué opináis vosotros si creéis que estos juegos que he dicho si me he quedado con alguno por ahí en mente posiblemente me haya dejado alguno y a ver qué opináis vosotros yo creo que es la reflexión en cada uno de los juegos creo que es esta nos vemos que no quiero que sea más largo el vídeo nos vemos al siguiente vídeo no sé hasta luego marcarme no sé no sé Gracias por ver el video.